Hola amigos que tal, este 21 de marzo vendrán dos lanzamientos musicales, las cuales serán de Peso Pluma, con Tito Double P, y Joel de la P, llamado La Pipol 2, y por otro lado Corazón de Piedra de Javi, lo cual muchos esperamos con ansias dicho día, y también estar expósito en sus historias de Instagram, estaba escuchando una de las canciones de Peso Pluma, la cual muchos se alegraron y comentaron, ya van dos historias con la música del patrón, algo quiere y no son consejos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que la invite a Coachella, y entre más comentarios, también no hace mucho hop de fuerza erguida, ha comenzado a seguir nuevamente a Doble P, lo cual muchos especulan una colaboración juntos. Muchos éxitos para Parajazán y arriba los corridos tumbados, pero dime, que opinas sobre la próxima canción, que Peso Pluma sacará junto a Tito Double P, y Joel de la P, como también el lanzamiento de Javi, Corazón de Piedra, te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos, chau chau.